PANDI BUSHANGALABAUKA PANDI BUSHANGALABAUKA PANDI BUSHANGALABAUKA KUMARUBA KIKHORE KAYO KUMARUBA KIKHORE KAYO BUSHANGALAIMUTRAO KUANGA SHIMENGA KUMANYA UDATERA VEJITIWI NIKU KUMARUBA KIKHORE KAYO KUANGA SHIMENGA 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 Mani ira ingo ii Mani ira ingo ii Mani ira ingo ii Ii tibati Mani ira ingo ii Ii mbaka ina hindi Ii mbaka ina hii Ii mbaka za Ibani Ange mo ii mbaka Iitika Jiniumeone Ii mbaka ina hindi Ii mbaka ina lan Ii mbaka ina lan Ii mbaka ina lan y 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 Gracias por ver el video.